Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un video más y en el día de hoy vamos a estar visitando el barrio chino de Flushing, el verdadero Chinatown que se encuentra en el condado de Queen, mi barrio, mi casa, por donde paso diariamente, le estaré contando un poquito de su historia. Para llegar hasta acá deben de tomar la línea del tren 7 hasta Main Street, la última. Y listo. Flushing Chinatown alberga más de 30.000 personas solamente nacidas en China y por esta métrica es el barrio más grande y de más rápido crecimiento fuera de Asia, con una población de 120.000 habitantes. Y siempre que llego con lo primero que nos topamos, bueno que yo me topo en general, es con la Miss Tri-Ride, con la biblioteca pública. Esta se encuentra en la intersección de Main Street y Kisena Boulevard. Antes de la pandemia yo estaba dando clases de inglés, ahora no sé, con todo este lío, pero también aparte de las clases de inglés, parten clases para las personas que quieran hacer la ciudadanía y también clases para LGD. En este momento me he preguntado si están dando las clases o si está funcionando. Dice que ahora la están utilizando en un centro como para las personas que se quieran poner la vacuna. Y aquí venden súper barato y de muy buena calidad. Siempre que venden me llevo espárragos que generalmente cuesta como 4 dólares y chicos en el supermercado. Y ellos venden el paquete a 2, 2 paquetes por 3 dólares. Lleva 2 por el precio de 1. Este paquete de limón, 2 dólares. Y ahí el de naranja, 2 también. Los aguacates, súper buenos. Todo, 2 dólares. Para acá por esta zona se van a encontrar todo súper barato. Este es un pequeño mall que es donde voy a entrar la hora, que hay varias tiendas y ahí también está el supermercado que se llama High Mall. Y voy a estar entrando para mostrarles cómo es. Y este es el área de los pescados, que si quieres está arriba, te lo matan porque saben que cuesta un poquito más. Y este es el área de los pollos, los panes. Y este es el área de los pescados. 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 ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Uy, mira cómo los cogemos. ¿Qué será esto? Díganme de ustedes si saben qué es esto. Palamares. Estas son tilapias a 4.29 de la luz Miren la diferencia aquí del limón, que están a 2 limones por un dólar Y allá abajo, como les enseñó ahorita, este paquete de limón a 2 dólares, solamente Y trae como 6 limones Y salimos de acá del área, que es el supermercado ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Aquí mismo también te preparan la comida en esta mesa Está súper hermoso este restaurante Yo la verdad que primera vez que he pasado por ahí he mirado, pero nunca vi entrar y está súper lindo Súper, súper lindo También sé que más adelantico hay un buffet Voy a tratar de pasar por ahí ahora a ver si sigue abierto Antes no se servía uno mismo, pero ahora tú le dices lo que quieres y te siguen Sí, vale Sí, vale Sí, vale Y seguimos El barrio chino de Queen surgió aquí en Flushing Superando al barrio chino de Maca Este generalmente era un barrio griego y italiano Pero con la sacudida económica En los años 1970 Los precios de las viviendas cayeron Y abandonaron Flushing Cuando para aquel entonces Los chinos y coreanos se fueron estableciendo aquí en Escazú Voy a estar yendo allá Que es donde siempre compro mi bebida favorita El taro mil bobos Pero no le he hecho el bobos A mi me gusta más el jelly Entonces Me gusta ese porque tiene muchas vitaminas Es hecho de No sé como ustedes le dicen Y acá fue que lo conocí como la yautil ¿Mamá? ¿Larga? Ah, el jelly, no bobos Y aquí está ¿Tienes nada? Gracias Aquí está mi bebida Y este es el jelly Y el taromil Lo pueden pedir con bobos o con jelly Como ustedes lo desean Y aquí está mi bella si, muchas gracias que bonito, esta si me gustó bastante si debe costar esta cuesta $98, me imagino que esta cuesta un poquito más pero esta bien chulo y ahora si, aqui esta mi haro milk, este, tiene vitamina A tiene vitamina C, vitamina D y muchos antioxidantes que nos mantienen más joven y sanos y como esta tiene muchos, muchos otros beneficios que ahora mismo no me acuerdo pero si, si lo estoy tomando yo es bueno para la salud en 2019, The New York Times confirmó que Flushing Chinatown se había convertido en el epicentro de la prostitución organizada en los Estados Unidos no se ahora en este momento lo que si tengo que decirle que este es un barrio super, super tranquilo y aquí es donde yo compro mi té este es el más grande que vale $12,000 y el más pequeño que vale $6,50 este es el que yo utilizo este es ginseng ginseng americano este vale $399 o a veces la libro pero no se debe curar todo mal este es $3,38 este es $138 el ginseng es muy muy bueno da mucha energía se mantiene al 100% activo bueno creo que este si levanto muerto porque este vale $680 señores $680 este $600 este $350 este $500 este $400 este $400 es por esto en este $4,000 Gracias. 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 Gracias.